Este 18 de agosto se celebra el Día Nacional de Seguridad, Higiene y Salud de los Trabajadores. Carlos Adán Rodríguez, especialista en seguridad ocupacional, manifestó que ha habido un avance y que en la actualidad la accidentabilidad laboral ha disminuido. Ha habido un sinnúmero de avances. Actualmente hemos revisado la información sobre cuántas empresas tenemos a nivel nacional con licencias de higiene y seguridad ocupacional y tenemos 1.259 empresas. ¿Qué significa esto? 1.259 empresas que están al día con los requisitos mínimos de higiene y seguridad ocupacional. Hay datos muy relevantes como es el hecho de la accidentabilidad. En la accidentabilidad nosotros hemos tenido datos del 2017 que ocurrían 119 accidentes diarios. En el último dato que tenemos registrado como fuente del anuario estadístico del INSS tenemos que en el 2019 hay 93 accidentes al día. Entonces significa que ha venido reduciéndose la accidentabilidad. Otro tema importante es los requerimientos que hoy se tienen las empresas que darle a los trabajadores como son los equipos de protección personal, como son los planes de emergencia, como son las capacitaciones y es el de darle las condiciones seguras en cada trabajo. Rodríguez afirma que los avances médicos han sido otro de los logros. Hoy en día donde se tiene que saber la salud de los trabajadores de acuerdo a la exposición incontaminante que existe en el trabajo. Creo que este es un paso que se ha venido poco a poco conquistando. Llevamos ya 23 años en este tema. Tenemos una ley de 14 años en higiene y seguridad ocupacional que es la ley general de higiene, la ley 618. Entonces poco a poco yo creo que hemos venido construyendo en materia de organización la prevención y la protección, que esto tiene un beneficio para ambos lados, tanto para el empleador, para el trabajador. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Pandательits! Estudios 8, Darlen Tellez.